Caso UNGRE. Siguen apareciendo involucrados, pero también desapareciendo pruebas. Durante la audiencia de medidas de aseguramiento en contra del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, Ormedo López, se conocieron nuevos detalles sobre la vinculación de otros nombres a este escándalo que comenzó con los carotanques de La Guajira, y hoy es una inmensa bola de nieve. Ahora resulta involucrado César Matrique, director de Función Pública. Sin embargo, mientras la Fiscalía pide protección, tanto para López como para los acusados Sneger, Pinilla y Luis Heraldo López, también se conoce de la desaparición de material probatorio que se suma a alertas por desaparición de iscos duros en semanas anteriores. ¿Qué está pasando en este caso?